¿De qué hablas? Solo la llevaste al cine. Existen momentos especiales en la vida de un hombre. Su primera vez, casarse, ser padre, y que la chica soñada te sonría. No pienso soportar otro año de angustias amorosas no desahogadas en esta casa, ¿entendido? ¿De qué estás hablando? ¿Saliste solo una vez? Para un hombre hay momentos importantes en la vida. Perder la virginidad, casarse, ser padre, y que te sonría la chica adecuada. No voy a pasar otro año descubriendo tus horribles cartas de amor por todos lados. Parece que una de nuestras odiosas conversaciones se aproxima. Como cuando conociste a mis padres y decidiste que era adoptivo, ¿no es verdad? Aún pienso que tu madre te oculta algo. ¿Recuerdas todas esas veladas juntos? Porque jamás me coqueteaste. Ya veo que se acerca una de nuestras infames conversaciones. Como cuando conociste a mis padres y dijiste que era adoptado. ¿Recuerdas? Todavía creo que tu madre esconde algo. Sí. Todas estas noches que conversamos, ¿por qué nunca intentaste nada conmigo? Cuando decidí ser doctora, creí que era porque deseaba servir a la gente. Pero ahora, bueno, tengo esa extraña sensación de que en la medicina solo importa la riqueza. La riqueza, ¿eh? Sí, claro. Cuando decidí que quería ser doctora, pensé que era para servir a las personas. Pero ahora tengo este curioso sentimiento de que la medicina se trata solo de ganar dinero. Es dinero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, fue un pésimo día. Un pésimo año. ¿A dónde vamos? Creo que los bares cerraron. Sí. ¿Qué opinas de tu casa? Está bien. Quiero, fue un asco. Sí, fue un asco. ¿A dónde vamos? Creo que los bares están cerrados. Creo que sí. ¿Y si vamos a tu casa? De acuerdo. ¿Qué opinas de nuestra relación como espectador? Quiero que seas honesto. ¿Sí? ¿Quieres que sea honesto? Creo que los he frecuentado tanto como amigo o que... Bueno, yo pienso en ti. ¿Qué piensas de nuestra relación como observador? Quiero que seas honesto. La verdad. ¿Quieres que sea honesto? Creo que estoy junto a ustedes desde hace tanto porque... Bueno, porque solo pienso en ti. Los marinos decían que podían hacer todo un viaje con él, pero es mentira. Igual que Santelmo. Ellos lo inventaron. Ellos lo inventaron porque pensaron necesitarlo como apoyo cuando todo fallara. Los navegantes se guiaban de ese modo. Pero lo gracioso es que no era fuego. Ni siquiera era Santelmo. Lo inventaron. Lo inventaron porque necesitaban continuar el viaje cuando las cosas estaban difíciles. No te llevarás el de polis. Olvídalo. Por otro lado, yo no enamoré a Kevin. Yo estaba confundida y molesta. Y él me ofreció ayuda. Recoge tu ropa, dame las llaves y retírate. No te lleves el de de polis porque es mío. Por cierto, no solo dormí con Kevin. Estaba confundida y enojada y me importa mucho, Kevin. Llévate tu ropa, dame las llaves y lárgate. Y hablando de amor, no quisiera abusar, pero he pensado que podríamos vivir juntos. ¿Qué? Sé que es pronto, pero también sé que te amo. Kevin. ¿Qué? Kevin. ¿Qué? Esto no es amor. Hablando de eso, no quiero adelantarme, pero creo que podríamos vivir juntos. ¿Qué? Sé que es muy pronto, pero sé que te amo. Kevin. ¿Qué? Kevin. Sexo no es amor.